¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡El cuerpo te pide más! ¡Fue un sabecito! ¡Este ritmo que nos falla! ¡Cubis Venezuela! ¡Si no vuelas te desmaya! ¡Dándote un tumbado como un poco de arrebato! ¡Pa' que mueva la cintura y pa' que ropa los zapatos! ¡Márrate y dale amárrate! ¡No me sueltes morena! ¡Ven sedúcene! ¡Me desperté entre tus pies bebé! ¡Haciéndote cositas que nadie te ve así! Verano, sol, fiesta y discoteca Si tienes calor, con cepesos te refrescas Coge carretera, olvídate del freno Baila prestadito y pégate sin miedo Revelate muñeca con el ritmo tropical Que seguimos aquí sonando con el swing universal Metiendo mano más dura que Mayweather pa' noquear Hula hula pa' mi nena que no pares de bailar Toda mi gente latina, vamos, vamos a vacilar Que la noche no termina y esto acaba de empezar Y vamos, vamos pa'l mambo, metiendo, metiendo tambor Todo el mundo baila bailando y el cuerpo te pide más Suave, suavecito, pa' abajo y pa' arriba despacito Suave, suavecito, pa' abajo y pa' arriba despacito Sube más de Italia, hobby piano piano Prima la destra y dos por la otra mano Eh, sube, 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 sube Ven, bailame, dale, amarrame, no me suelte, morena Ven, sedúceme, me perderé entre tus pies, bebé Haciéndote cositas que nadie te va a hacer Mira a la latina como lo perrea Que rico lo baila la chica europea Dando la azucita a la malagueña Cubre Venezuela, candela y chileña Suave, suavecito, pa' abajo y pa' arriba despacito Suave, suavecito, pa' abajo y pa' arriba despacito Y vamos, vamos pa'l mambo Metiendo, metiendo tambor Buen mundo baila, bailando El cuerpo te pide más Se nos fue la mano Cuba, Venezuela Me parece que apretamos Y vamos, vamos pa'l mambo Metiendo, metiendo tambor Buen mundo baila, bailando Que el cuerpo te pide más Otro palo Otro palo más Vamos pa'l mambo Que seguimos teniendo el swing del verano Mucha calidad, papá Suave